¡Suscríbete al canal! Un sueño de amor, el que ha resucitado ya la humanidad del mundo, por amor la ha salvado, sin límites, sin límites. ¡Suscríbete al canal! Un sueño de amor, de Dios que es Padre nuestro, que nos envió a su Hijo, y es nuestro Maestro. Un sueño de amor, nace de lo más divino, del que alimenta al alma, con el pan y el vino. Sin límites, sin límites. Porque celebra en estos días, que estás siempre presente, que no te vemos muerto, que estás entre la gente. Que celebra en estos días, que estás siempre presente, que no te vemos muerto, que estás entre la gente. Estás presente aquí, no estás muerto, que no, que estás entre la gente. Un sueño de amor, de Dios que es Padre nuestro, que no te vemos muerto, que estás entre la gente. Un sueño de amor, de Dios que es Padre nuestro, que no te vemos muerto, que no, que estás entre la gente. Estás presente aquí, no te vemos muerto, que no, que estás entre la gente.